buenos días amigos cómo están bienvenidos a otro día más aquí estamos con la que se muere el sueño vas a llevar plastilina de dile para que juegue en plastilina se levanta con un carácter estudios que la guan de que está bien renegón dice mamá tengo sueño yo no quiero ir al colegio pero que se realice ya ves pues tiene que estar muy temprano porque están con eso me estoy tomando amigos hoy día sí hoy día la entrada va a ser a las 9 son 8 y 40 y demoramos 10 minutos al colegio así que va a tomar un cafecito porque de verdad que no aguanto y así van a estar una hora de 9 creo que es una hora no de 9 a 10 y 45 11 de la mañana más o menos una hora por ahí y mientras pues vamos a estar con las madres de familia con las madres de familia vamos a estar me he levantado a las 7 como para poder decirme con calma para planchar la ropa la semana no hay día con short y hoy día es su último día que va a ir con con ropa de calle en este fin de semana mañana pasándolo tengo que comprar el uniforme y tengo que buscar abajo de la cama de tu anna short citó que les estoy diciendo lo que quiero es que le lleven su carrito de bebé Eso creo que voy a hacer algunas veces En el invierno Kish, cuando Ya vamos Barça, Belki Para caminar rápido ¿Qué piensas, mamá? ¿Ven de carros? Otro Lo vamos a vender, Lara Voy a tomar mi cafecito con calma Hoy día van a llevar una plastilina roja Al colegio, todos Y también llevar lo que son sus nombres Yo, mire, nada que me avisa el pelo Y me siento rara Pero ya no me voy a avisar Ayer nos hemos dormido bien tarde Como a las 3 de la mañana La visita se fue a las 2 y media de la mañana Está bonita la conversación El truco empezó a enseñarle sus cosas ¿Tiene frío? He prendido el aire acondicionado Porque ahorita que vamos a regresar del colegio Hace un calor Que te mueres Tuana se fue con sus tíos Así que va a estar ahí Mi cuñada se va el día Sábado en la mañana Dice que se va a ir Entonces Va a ir a pasar el día Pues Todo este día Con Con mi suegra Y con mi Con su comida Pues, ¿no? Como va a llevar a su prima Pues le gusta estar con ella Entonces Se van a ir a A comer helado Y así seguro ella Con su prima Y pues Yo estoy con Lara Lara también llora Que quería ir con su Con su tía Y incluso Mi cuñada dijo Que no vayamos A ir al colegio Después vamos a ir De la noche Cuando sales del colegio Vamos Hasta Ahorita va a ir al colegio Madre Ya se acordó Bueno, voy a tomar mi café rápido Y Vámonos al colegio Amigos Enseñales tu nombre Madre Eso que tiene ahí ¿Qué dice Lara? ¿Qué? Oye, se va bien fresquita Vamos Mañana no hay colegio Madre Mañana descansas Está bien soleado el ojo Como se ha levantado Los ojos se les están abriendo Quiera que no Con el sol Le hice dos colitas Porque en ese día Le está mandando Con una cola de caballo Así Bien apretadita Con trencitas Pero hoy día Dice ya sueltito El señor se va a comer Todos los gatos Miren un montón de gatos Y los llama Ay, le están a todo Están que me chila Les va dando Ay, un montón de gatos ¿Ya? Dame la mano Dame la mano Ya Bebé Anda cuidando De que los otros No les quiten O para que coman todos Ay Él sabe El señor sabe Cuántos gatos hay Cuál ha comido Cuál no ha comido Hay mucha gente Que se dedica a eso Amigos A dar de comer A los gatitos Los quieren mucho Y los van llamando Porque como van todos los días A darles de comer Pues ya saben Por aquí está bien fresquito Ahora le dicen Mamá tengo frío Porque te estoy llevando Por la sombrita Porque hay un sol Demasiado potente Vamos a ver Ay, Lara Yo me quisiera buscar ¿Ven? Sí Claro Vení Clara quiere venir al parque Dice ¿Por qué no vienen los niños Después del colegio Al parque? Le digo Porque están Los juegos Están que queman ahorita Y me dice Ay, yo voy a jugar Que a mí no me quema Le digo A ver, te quiero ver Y nada Que se sube a los juegos Bueno La resbaladí Se le gusta jugar Y en las En el columbio Pero Está bien caliente Sería terca Y como está en shortcito Todavía las piernas Se le van a quemar Ay, está bien soleado Menos mal he encontrado Esta banca Que está en la sombrita Y puede estar como Descansar un rato He comprado amigos Miren, miren lo que he comprado Estos son organizadores Cajas bonitas Que son así firmes Para poner sobre los armarios Y se ve como más decoradito Más bonito Tengo el plan Tengo el plan De cuando voy a hacer El cambio De De temporada Cuando se hacen cosas De temporada Que hay que guardar zapatos O ropa Juguete Bueno, lo que sea Este, ya los tengo En internet Las otras cajas Lo compré 150, 150, 130 Creo, cada caja Cada caja La caja grande Si como esta Y ahorita en la tienda Que saca descuento Los viernes Y dice No, no lo voy a encontrar He encontrado esta caja A 75 liras Pero dos Nada más he encontrado Esas grandes Y de las medianitas Miren, otras más medianitas A 65 Y he comprado Una cuadradita también Miren, aquí está Siempre se necesita Y esta caja Este contenedor Es para También para Lara Así que ya le compré Y tengo una gallina En esta bolsa Hoy día, amigos Los niños han entrado A las 9 Hasta las 10 Y 45 Son 11 y 12 Esto ya no es mediodía Solamente me tomé un café Y a buena hora Me ha ayudado A mantenerme despierta Pero Llegando me voy a tomar Como el desayuno Lara se tomó un juguito Y no ha tenido hambre Ahorita no tiene comida Se ha comido un yogur Le he dado un yogur Ahorita en el camino Que hemos ido a la tienda Se ha comido un yogur De fresas Pero llegando Le quiero darle comer Vas a ver Que puede comer Seguramente se ha volvido A tomar algo frío Como una leche O No sé Le voy a preguntar Si quiere nuggets Comida no tengo Como dice el meneme Pues no tengo Hoy día He interactuado Con cuatro Con cuatro madres De familia Hemos estado Hemos estado sentadas Adentro En la cafetería Del colegio Esperando Que salgan Nuestros hijos Mientras íbamos Conversando La señora Que es tapada Se llama Fátima Yo no sabía Que se llamaba Fátima La señora me dice Creo que se llama Fatma Fátima He escuchado Que habla Tiene muchas amigas Tapaditas Porque cuando Estamos ahí Conversando Está que se saluda Con todas las que pasan Y son tapadas Creo que tienen un grupo De oración Así que se juntan Para leer el Corán Pero es bien chévere De carácter Entonces hoy día Como hemos interactuado Un poquito más Y me dice De los años que te conozco Nunca habíamos conversado Tanto El detalle De lo que no me ha gustado Es de que Como que me andan Andando en directa De que De que quiere ir a A mi casa O sea Como que Cuando le vamos a invitar A tomar el café A mi casa Y le digo Pero eso Esa conversación llegó Cuando nos pusimos a hablar De que Yo no soy muy Social Por decirlo así De que no soy De mucha gente A mi casa Porque me dijo No tienes dos salones Dos salas Los turcos En su mayoría Tienen dos salas En sus casas Una sala Para la visita Y una sala Para la familia Entonces Yo le digo Yo no tengo Porque No viene familia A mi casa Mi familia Es bien pequeñita Y vive Una vive Che Mi suena Solamente está acá Entonces Somos una familia Chiquita Y no tenemos Como que Visita que va y viene Y aparte No me gusta mucho Como El tener mucha gente En la casa Es como que No estoy como que Recibiendo muchas visitas Es muy raro Que reciba Visitas Le digo Y dijo Ay entonces Que nosotros No vamos a conocer Nunca tu casa La vamos a tomar El café Tres Hola por todas Y la otra chica Que estaba a mi costado Dice A mi tampoco Me gustan mucho Las visitas Esta Eres como yo Que no No mucho Y con los vecinos Tampoco como que No hago mucha amistad Y la señora dijo Pero vives ya dos años y medio Y no conoces a tus vecinos Tienes que conocerlos Tienes que ir a tomar el té Hacerle la Le dije Que no tengo nada De que hablar con ellos Pero le vas buscando La conversación Le digo No soy de eso De estar buscando Conversación Si no tengo nada De que hablar con alguien Solamente le saludo Si lo veo De pasada por ahí Pero no es que Ande buscando conversación Con alguien Es que no Me dice Tú eres solitaria Y la otra señora También tiene una bebita De creo que de un mes No un mes No un año Un año y medio Y también dice Como que Somos solitarias Le digo Así un poco Bueno la verdad Que desde el lunes Que se van a ir todos A la casa Me voy a tomar como ese tiempo Para hacer mis cosas Con calma No es que tampoco Me la pase sentada No Ella piensa que va a pasar El día sentada Yo digo No yo me voy a ir A hacer mis cosas Con calma Y llegan mis hijas Ya después Comemos Y así Descansamos Y me preguntan Si trabajo No trabajo Estoy en la casa Sentada Todo el día Piensan amigos Pero bueno Ya sé que Bueno Y ya que hemos podido Como hablar No va a ser Ya la primera vez El lunes Creo que La profesora Quiere que Nos quedemos En el Igual otra vez En la cafetería Pero van a entrar Ocho y media Y en el horario oficial Ocho y media Van a salir A las doce y cuarenta y cinco Entonces tenemos que estar Creo que en la cafetería Por si algún niño llora Lo que sea Pero la verdad Que ya entra Perfectamente No llora No se queja Nada Entra feliz Y sale feliz Entonces Yo creo que Ella está adaptada Al colegio Pero hay otra La señora La señora Fátima Dice que Ella sí Va a esperar En la cafetería Entonces yo digo Pueda que El lunes Si esperemos Un poquito Pero ya El martes Miércoles Ya van solos Y uno ya se regresa A su casa A hacer sus cosas Igual cualquier cosa La profesora Nos manda mensajitos Por el whatsapp El grupo de madres Si pasa alguna otra cosa Y la mayoría vive cerca Al colegio Entonces corremos Por si pasa alguna cosa Y eso Ahorita no sé Si el truco Ya se habrá ido a trabajar Toda está en su abuelita Claro está Que se muere Por ir a la casa En su abuelita Entonces He comprado una gallina Quiero hacerme un caldito Con este calor Un caldo de gallina Es una sopa De pollo Con fideos largos No sé Como que me va a provocar Pero primero Quiero llegar a la casa Para Descansar un ratito Me muero de sueño Mañana si es Fin de semana Y voy a dormir Va a ser su último Fin de semana También de Tuana ya Porque después de eso El lunes al colegio Todo el mundo Ah y también tengo que En este fin de semana Ir a buscar los uniformes De Lara Voy a buscar El shortcito Que les digo Que está abajo De la cama de Tuana Voy a buscar Voy a buscar Y Una de las señoras Que también dice Que es solitaria Como yo Que no le gustan Mucho las visitas Tiene una hijita Que les digo De un año y medio Por ahí Chiquitita No sé si un año Un año y medio Le voy a decir Así como Que ya estamos Agarrando confianza Si quiere Bueno Bonito De una forma bonita Que tengo ropa Le voy a decir De Lara Porque está ropa Muy buena Muy buena Hay ropa muy bonita Que la uso Una o dos veces Porque en el invierno Los niños no salen mucho Porque llueve Mucho frío Y en verano Tampoco no mucho Entonces Hay cositas Que les quiero dar Porque me da pena Tener que tirarlas Y son ropa Que están buenas Entonces Si quiere Le voy a Se lo voy a dar Le voy a preguntar Si quiere Se lo doy Si no No Porque voy a hacer Una limpieza Del armario De Lara Hay mucha ropa Que tiene Que ya no le queda Entonces Voy a sacar Todo eso Para Para no acumular Tanto Entonces Le voy a preguntar Bonito Se lo voy a preguntar A ver si quiere Entonces Ahí les comento Cómo me da con eso ¿O ustedes qué opinan? Porque hay gente Que a veces Se puede ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? Se puede incomodar Con eso No se puede sentir Incómodo Con eso O ofendida Se ofende La gente a veces Si a mí me lo regaló Yo aceptaría Pero hay mucha gente Que no Entonces Voy a preguntar Amigos Lara está ahí Que juega Pero no se resbala Ni nada Porque está caliente Lara Nunca se ha resbalado En esa resbaladiza Tiene miedo ¿Cae Lara? Cae ese resbalate ¿Cae Bakim? ¿Virme o más? ¿No te gusta? ¿Tienes miedo? Tiene miedo No le gusta Ese es como que Mucho para ella Pero ella nos va Vamos a ir a la casa Madre Vamos pues Para tomar desayuno ¿No tienes hambre? Yo si tengo hambre Me tomé el cafecito Y me quedo a la mitad En la casa Les digo Ah y la chica También dice Que la que es Este ¿Cómo es ese nombre? Solitaria Solitaria La solitaria Vamos a hacer ahora Dice que tampoco Toma Té Me dijo No me gusta el té Yo tomo café Todas las mañanas Y le dije Ay que bien Yo también tomo café Todas las mañanas Porque las demás Todas toman té Y desayuno turco Todas las mañanas Les digo Nosotros no hacemos Café turco Le estaba contando ¿No? Voy a seguir Acá Un ratito Que estía por ahí Este Le dije A la chica Bueno Y en lo que estaba Comerrán Estábamos opinando Todas Les digo Nosotros no tomamos té En mi casa nadie toma té A menos de que venga a visita Y pues ponga el té Pero normalmente tomamos El café Y mis hijas toman leche En el desayuno No tomamos desayuno turco Yo sé ¿Qué comen? Pues como Un sándwich Unos huevitos fritos Unos huevitos cocidos Lo que sea Pero no es como que pongamos Mucha cosa en el desayuno O una tostada con mermelada Y ya está Y me dice ¿Pero cómo? No va a haber tomates Pepinos en la mesa Le digo no La verdad que no ¿Y tu esposo qué come? Mi esposo come su trabajo Hay días que estoy en la casa Hay días afuera Pero eso lo prepara Yo no lo preparo Bien raro que eso lo prepare Y todos como que Ay qué suerte Que tú no lo preparas Le digo Suerte no tengo Porque eso no come Ni carne Ni pollo Ni nada Bueno junto con Fran Le estaba diciendo ¿Cómo puede ser posible? Si no come nada Entonces este La chica Este La otra dice Yo tampoco tomo café Eh Perdón No tomo té En las mañanas Yo tomo café Y ya Que somos Entonces ya somos dos Las que no tomamos té Porque Es muy raro Los trucos que tomen En el desayuno Café Yo sí tengo que tomar Mi cafecito Como que Es algo que me falta Pero hoy tengo la boca ya Como seca Y ando bostezando Del sueño Voy a irte Me lo voy a llevar a Lara Porque como tengo el pollo aquí No quiero que se me manore Con este sol Con este sol Que está haciendo Amigos No quema Dice que no está caliente La chica A ver Si está caliente Mentirosa Te quemas ahí Pero Más puede No la terquedad Si pero hay un pollo Ahí que he comprado Se va a malograr Hace calor Ahora ya no me voy a ir A la casa Si vamos Vamos Ya hace calor Madre Está bien caliente Estamos a ¿A cuánto? Estará 29 grados Bueno Va bajando el calor Pero igual Amigos No es mamá No es Dice que Quiere esa abuelita Amigos Ya tengo mi desayuno Listo Miren Esto por el que compré En paquetito Me están salvando La vida Amigos Amigos Ay ella acabó Ha comido Jamón de pavo Jamoncito De pavo De pollo Pero ahumado Y a Nero le encanta Nero también ha comido Se acabó todo 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 Nero se ha comido Dos y Lara se ha comido Cuatro Pero le gusta Sin pan Lo hace así Como unos rollitos Está rico ¿No? ¿Tu leche? ¿Tuviera no acabas la leche? Tengo una cajita de leche Y yo me voy a comer Ese chorizo Que es De pollo También Pero es ahumado Es bien rico Así como me ha provocado esto Y borek Tengo aquí un pan Para ver si me lo voy a comer Vamos a ver esto Y mi café Miren que quedó Quizás me prepare otro Así que vamos a comer amigos Buen provechito Oh my gosh Oh me está ahorcando ya Otra vez me voy a estar ahorcando Estoy diciendo que mañana El 9 de septiembre Y va a ver esto Que enseñan De los aviones Está bonito Este quiero Ayer ha regalado Tres pulseras A su puñado A su hermano Y a mi suegra Y le digo ¿A mí no me regalas? No Ah ¿Odo ven en Pambes? Papu yo no O ven Le digo Pambes Verde Ah parece Es que a mí me gusta así Grande Oh el seme A mí me gusta así Así ¿Tienes costumilio ya? ¿Tienes costumilio? Vende sí Pero digo para el de Pardillo ¿Cuánto vas a vender? ¿De esa manzada más cuesta? Ah sí Ahora sí Le digo ¿Cuándo vas a vender? Enseña esto Va haciendo todo Y pero no vende Pero mire Me gusta A venir De la foto ¿Todo no está Mi suegra? Y la re Como que se acaba dormida Estoy pensando Mañana No sé Voy a ver A qué hora comienza El show Para ver Cómo vamos Porque quiero que Estargan mis hijas Un poquito A Como a distraerse Así que ahí Les voy a estar Contando Amigos Para la noche Tenemos chicos Vamos a ir a la casa De mi cuñada Pero yo compré gallina Así que me voy a hacer Mi sopita Porque todavía no hemos Almorzado Así que me voy a hacer Mi sopita Estoy pasando la aspiradora Y tengo el plan De pasar el robot Para que me trapee Porque Pues este Aprochando que no hay Mucha gente Y Lara Está jugando Lego Miren Está jugando bien tranquila Y ayer tu Ana Le dejó ese juego Y está ahí Está aquí con negro No madre Está armando Está jugando ahí Con Lego Y negro Miren ahí Está usando la lamparita Porque Tengo que prender La luz El ventilador Como tú Ana Pues para dormir Apaga Está ahí Ahí se va a distraer Entonces voy a terminar Limpiar La madre Tengo que recoger Estas toallas Voy a apurarme Amigos Miren Miren esta sopa Que estoy haciendo Tenía Bueno Tengo un maíz más María ¿Se acuerdan? Chirenita soñador Me trajo Cuando ya Ya hace varios meses Atrás Bueno La última vez que vino Me trajo Maíz Miren Choclo Le he picado En tres Ahí está la gallinita En mitad de la gallina Pero más Me gusta Que la sopa Tenga más hueso Que carne Amigos La verdad Miren Que tenga más hueso Que carne Y le he puesto Pasta Se pone pasta Así larga Pero Tenía muy poquita Así que le he puesto De otro también Así que Le he puesto zapallo O calabaza Le he puesto Zanahoria Jengibre Bastante orégano Ahora que lo voy A apagar la olla También voy a poner más Jengibre Perdón Orégano seco Que ya lo tengo ahí Y ya estaría listo Para comer Y luego nos vamos A la casa de mi suegra Ya llegamos a casa De mi suegra Estamos por subir El ascensor Y hoy día Pues se están cocinando De todo un poquito Ya les voy a mostrar En realidad Fuimos por el chico Que mi Que mi conjuño O sea O no Se llamará Bueno Tú la estabas preparando Y le sale bien rico Entonces fuimos por eso El truco aquí Le está haciendo una broma Al sobrino De que le bese la mano Enseñarle el respeto Pero lo hace de broma Mi suegra hizo poachas Con queso Mi cuñada Estaba ahí lavando La lechuga Y su esposa Estaba haciendo el chicoste Que tienen que amasar Bastante Oh Tuana Buena vida Aquí no hay quien Aquí no hay quien Le mande a limpiar A recoger Tuana anda Bota la basura Compre el pan No madre Hola Tuana Me he extrañado Ah Me he extrañado Oh 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 Así estuvo esta cena Con la familia del turco Antes de que se regresen A Chechme Y bueno Hay un poquito de todo Por ahí hay una ensalada de papas Que es muy rica Y ahora se las enseñaré En un video Y pues Después de eso El turco Me invitó a comer Tres leches Y él se comió un heladito Ya que las niñas Se quedaron con mi suegra Porque quería Quedarse con alguien No quería quedarse sola Así que ahí Las dejamos Con ella Así que nos vemos En otro próximo video Esto ha sido todo por hoy